Pues la primera pregunta es saber cómo ha habido el sector en el 2012, que es más o menos un poco una cifra, es decir, que me cuente un poco. Sí, vamos a ver, el sector de financiación al consumo en el año 2012 ha vuelto a haber caído, tal como habíamos previsto ya y como habíamos predicho. Ha caído un 5,46% con respecto al año 2011, por lo cual no ha sido un buen año. Ha caído, si comparamos el problema de la caída de 2012 con el 2011, no es la caída en sí mismo de este año contra el año pasado, sino que ya, si comparamos contra el año 2007, en el caso de la automoción cae un 58%, un 58,8%, cerca del 60%, y en el caso de consumo no automoción, es decir, en el resto un 38,8%, cerca del 40%, por lo cual la caída es muy importante para esta industria, para la industria de la financiación al consumo. Bien, es verdad, bien es verdad que, bueno, pues este año se han hecho 100 millones de contratos, esa es la parte, por así decirlo, positiva, es decir, que se hacen contratos todavía y que la financiación al consumo sigue funcionando. ¿Que eso fuera para ese año no empezamos, que ha tenido el primer trimestre, cómo va a salir el año? A ver, los datos que tenemos en el primer trimestre todavía son aproximados, todavía no tenemos una visión completa del sector, pero lo que nosotros preveemos para este año, desde luego, no es un cambio de tendencia. Si vemos ya algunos de los primeros datos que hemos recibido y que hemos procesado ya del primer trimestre, la financiación al consumo del primer trimestre sigue cayendo. Todavía no me atrevo a dar porcentajes, pero estamos viendo que sigue cayendo. Estamos viendo también que la financiación de coches en el primer trimestre, que recientemente ha salido también en prensa, ha caído, la venta de coches, perdón, y la venta de coches también ha caído. Entonces, lo que es el consumo de las familias españolas, todavía no vemos que se puso en reactivación. Lógicamente esto es consecuencia también de las expectativas que estas familias tienen y del desempleo que, como sabemos, también ha crecido en los últimos meses. Y a pesar de que se espera que este año no haya este crecimiento, ¿cuánto crees que empezaremos a ver la luz? ¿Qué medidas se pueden tomar para acelerar un poco el proceso? Bueno, nosotros en este momento, para el año 2013, nuestras expectativas son de que no va a haber crecimiento en la financiación al consumo en el año 2013. ¿Cuándo podemos ver aumento de volúmenes y mayor actividad? En el momento que se empieza a crear empleo. Es decir, la financiación al consumo es una consecuencia, lógicamente, directa de lo que es del consumo de las familias. Y el consumo de las familias, a su vez, es consecuencia y tiene mucho que ver con las expectativas y con la capacidad de generar ingresos de manera recurrente. Entonces, en la medida en que haya creación de empleo, pues cambiará la tendencia y empezaremos a ver aumento de la financiación de consumos.